Y hasta aquí llegamos por hoy, aunque nuestra despedida no es hasta la próxima semana. La Bessana se toma un descanso durante el mes de agosto y volveremos a encontrarnos el próximo 4 de septiembre. Hasta entonces, que disfruten de lo que queda del verano y de las tomas falsas que hemos elegido para despedir este programa. Nos vemos en septiembre y recuerden que aún nos queda mucho campo por descubrir. La Bessana se toma un descanso. Pe, 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 te los quita. ¿Tenéis una caraja encima los dos? Venga. ¿Los dos? Yo reconozco que sí la tengo. Tú hoy no has dormido bien. Como tiene usted vuestra sol oídas, si no lo va a gustar hoy. Ay, yo no quiero mentir, estoy nervioso y no sé. Ay, pero... Pe, 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 te los quita. Te quita de golpe la cara. ¿Qué pasa? ¡Córtame! Echo, callaros, ya se acabo, hombre, que estoy ator de estar aquí delante de tú. Bueno, tú corta, por si acaso. ¡Anolo! ¡Vámonos! Es que luego no quiero que me saquen el programa de fin de año.